Raca, raca, raca Que vendida de callada Por eso me dijo la mona Y si lo tuyo es tu braza Lo mío será venganza Por eso tengo pistola Y esa que dispara sola Y si te pongo en trajeso Te voy a romper la casa Y ahora hay que encontrar BAM 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 Uno te va a confesionar BAM 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 No te quiero al baileza No te quiero al baileza Ven con la cubaca Quiere te levantar No te quiero al baileza 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 No te quiero al baileza